ok amigos hola 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 hoy les traigo un vídeo cómo crear efecto de lluvia en filmora así es que espero que ustedes puedan hacerlo es muy sencillo es muy fácil lo que tienen que hacer es tener los archivos tener archivos es muy muy fácil aquí se lo voy a enseñar todo ok bien vamos a empezar rápidamente bien vamos a cargar filmora damos doble clic esperamos que cargue ya está cargando cogemos 16 por 9 y aquí yo tengo un archivo ya un fondo para crearle el efecto de lluvia pero si no lo tuviéramos vamos a eliminarlo para ir por ejemplo cómo traer acá todos los archivos de trabajo lo vamos a ya estando en filmora ok vamos a importar y aquí cogemos importar archivos multimedia un clic y nos vamos por ejemplo estamos en equipo como nos muestra vamos a unidad de y buscamos la carpeta en donde nosotros tengamos nuestro material de trabajo yo tengo aquí dos datos para crearle doble clic y me voy a la carpeta de fondos y aquí yo les aconsejo que para crear los efectos de lluvia tratan de buscar imágenes oscuras por ejemplo mire tengo cuatro imágenes que son las más oscuras en donde se va a reflejar mejor el efecto de lluvia ok bien en este caso voy a coger este bosque sombrío se llama este archivo le doble clic y ya lo tengo acá en la en la parte de edición de vídeo ahora lo que lo único que tengo que hacer es bajarlo a la línea de tiempo de la siguiente hay dos formas de la siguiente manera lo arrastro y lo suelto como también aquí le doy un clic en en este icono más y ya me aparece acá en la línea de tiempo donde pertenece ok que vamos a hacer ahora vamos a darle un tiempo de media hora seleccionamos la imagen damos doble clic sobre la imagen y nos presenta aquí un unas opciones en donde vamos a buscar el cuadro que dice duración aquí donde dice duración vamos a ponerle aquí nosotros 30 marcamos así y le damos desde el teclado 30 y ya tenemos nosotros media hora que va a durar esa imagen ok una vez que ya hemos establecido el tiempo como podemos poner una hora 238 horas lo único que nos va a pasar mientras más largo sea el vídeo que vamos a crear pues más va a tardar a la hora de procesar el vídeo filmora ok eso tienen que tomar en cuenta si un vídeo de 8 horas pues se va a tardar muchísimo tiempo en procesarlo en terminarlo ok y también va a ocupar bastante espacio al crear que se yo 7 8 gigas en crear este vídeo y al subirlo cuando lo venga a subir a youtube o a cualquier plataforma lo mismo va a tardar días en subir a no ser que ustedes tengan pues una velocidad de internet ultra rápida ok bien seguimos este consejo les doy porque a la hora de crear a nosotros para el tutorial vamos a hacer solo de media hora ok bien una vez que ya tenemos el tiempo de duración del vídeo de 30 minutos ahora si le damos a aceptar y ya tenemos nosotros el vídeo que nos va a durar 30 minutos con 5 segundos ok muy bien ahora vamos a reducir desde aquí desde aquí vamos a reducir un poquito para que se vea mejor el espacio que hay aquí tenemos ya 30 minutos va a durar este vídeo de efecto de lluvia muy bien ya tenemos nosotros la imagen seleccionada ahora vamos nosotros a agregar aquí si ven aquí que está toda la la imagen seleccionada ahora vamos a utilizar los botones de opciones nos vamos donde dice este filtro damos un clic en filtros y vamos a buscar el filtro con el nombre rain drop entonces nosotros bajamos con la redita del ratón hasta la hasta encontrar rain drop aquí está rain bow y lo vamos a ir buscando con el teclado suavemente ya lo buscamos lo buscamos lo buscamos lo buscamos lo buscamos lo buscamos bajando bajando y aquí lo tenemos re TRemulle entramos rénd friendships es lo mismo que seleccionar cualquier archivo para mandarla a la línea de tiempo lo arrastramos o slide le damos en Platón Session de Naugúz K sí y ya se nos viene aquí a la línea de tiempo aquí donde brasileña muestra que va el área de veloz filtros ok hacemos un zoom fácilmente y ya tenemos aquí el archivo de filtro que nos hace este archivo de filtro damos doble clic sobre el de momento no nos muestra nada pero vamos a mandar a reproducir el video y van a ver como aparecen unas gotitas como de lluvia aquí en la imagen y ahí tenemos unas gotitas de lluvia si? una gotita de lluvia y también al darle doble clic aparece un menú de opciones donde podemos medir el radio o sea el tamaño de las gotitas si? volvemos a ponerla acá aquí ponemos pausa de la reproducción y aquí tenemos aquí donde dice radio el tamaño de las gotitas la densidad de la cantidad de gotas que va a ver en la imagen y aquí es lo que va a ser más rápido o más lento el movimiento de las gotitas si? nosotros vamos a dejarla aquí en 5 una densidad de 5 y las gotitas las vamos a dejar como está ahí? 320 vamos a reproducir nuevamente el video y ahí vamos a verlo ok? aquí tenemos ya el efecto de las gotitas que caen ok? vamos a hacer un zoom desde aquí ustedes que ya saben manejar filmora esto es para los que ya saben filmora y lo minimizamos y lo minimizamos ok? vamos a minimizar y ya tenemos porque? he minimizado porque quiero estirar esto hasta el total que tiene la imagen de media hora seguimos estirando esto ya es muy muy cómodo a la hora de diseñar bien aquí tenemos ya que nos dure este este filtro vamos a aceptar porque ya hemos configurado las gotitas vamos a aceptar y queremos que este filtro nos dure lo mismo que dura la imagen 30 minutos si nosotros reproducimos ahí tenemos ya nosotros lo que es las gotitas que están cayendo y eso va a durar media hora que van a estar cayendo gotitas ok? pausamos el el video y ahora nos vamos a poner las gotas que caigan ya vertical del cielo vamonos a donde dice capas vamonos al botón de capas damos un clic en capas y vamos a buscar all film la capa all film le damos la o y nos vamos a all film y aquí tenemos cual necesitamos all film 3 aquí está all film 3 le damos así mismo lo mandamos a la línea de tiempo le damos el más y ya nos ha enviado acá hacemos un zoom para estirarlo lo movemos al principio y lo estiramos así mismo y así aprendemos a manejar la línea de tiempo que es para editar cualquier tipo de video en este caso estamos haciendo un efecto de lluvia de lo más fácil que se puede hacer aquí en Filmora ok? ya tenemos amigos casi todo listo damos un doble clic para ver si no y aquí tenemos la cantidad también que queremos vamos a reproducir y ya está lloviendo y ya está lloviendo se dan cuenta comienza a llover fuerte y nosotros aquí también podemos ir dando más lluvia o menos lluvia si se dan cuenta podemos poner una lluvia intensa como una lluvia que está pasando ya ok? vamos a dejarle una lluvia ahí de 70% de densidad y le damos aceptar y amigos ya tenemos nosotros nuestro efecto de lluvia y que están cayendo gotitas en un cristal en el próximo video vamos a ver como al efecto de lluvia ponerle una ventana estar viendo desde la ventana como llueve como han visto muchos videos en YouTube ahora a este mismo video le vamos a poner que estamos viendo desde dentro de nuestra casa como llueve fuerte fuera ok? aunque es una lluvia muy rara porque está haciendo sol y está lloviendo pero ustedes saben que así es la naturaleza ok? bien amigos ahora lo que nos falta es ponerle el sonido de lluvia vamos a poner el sonido de lluvia ok? vamos a darle pausa y nos vamos aquí nuevamente al botón de multimedia multimedia y nos vamos a importar importar archivos multimedia damos un clic y nos vamos nuevamente unidad de archivos para crear y donde dice sonidos de la naturaleza damos doble clic y aquí tenemos yo aquí tengo ya separado todo lo que son sonidos de lluvia por ejemplo aquí yo tengo un sonido de lluvia lo pruebo y si si suena perfecto está sonando la lluvia está sonando la lluvia ok? este mismo es damos doble clic y ya tenemos nosotros aquí el archivo de lluvia ahora lo que hacemos le damos si no sabemos donde va simplemente le damos a este botoncito del más o de la cruz y ya el propio filmora nos ubica a la línea donde pertenece la lluvia ok? ahora vamos a darle nosotros que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a reproducir la escena y vamos a poner pantalla completa para ver que pasa ok? vamos a reproducir y ya tenemos nosotros nuestro video de sonido de lluvia incluso están saliendo gotitas en la ventana ok? bien amigos esta es la manera más fácil de crear efecto de lluvia en filmora bien ahí tenemos le damos escape le damos guardar ponemos un nombre ponemos un nombre lluvia efecto en efecto en filmora enter y ya tenemos guardado aquí sale lluvia efecto en filmora este es el nombre del archivo que sale aquí en la parte inferior derecha aquí está el nombre del archivo donde está el cursor indicando siempre el nombre del archivo sale aquí ok? no como en otros programas que sale siempre la parte superior céntrica ok? bien ya tenemos nosotros nuestro archivo de música perdón de sonido de lluvia ahora lo que tenemos que hacer es copiarlo varias veces para que dure los 30 segundos y como lo hacemos la usamos y lo hacemos muy fácil lo seleccionamos damos control c y ubicamos el el indicador de la línea de tiempo del recorrido más o menos ahí damos control v y sigue la lluvia así de fácil amigos nuevamente damos un zoom y lo ubicamos por aquí damos control v y sigue la lluvia nuevamente pausamos nos ubicamos siempre por aquí que esté continuo ahí le damos control v minimizamos esto es la forma más fácil de crear archivos de lluvia yo antes pataleaba amigos porque no sabía cómo crear y me salía se hacía muy pero muy pesado el archivo reproduciendo un video varias veces y era a la hora de procesarlo era muy 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 pesado control v y así nos vamos con control v control v control v control v control v un poquito más y aquí también le damos control v como es un solo sonido nosotros ya tenemos para ver cómo queda el efecto ya casi estamos le damos doble clic y ya tenemos nosotros nuestro efecto de lluvia ahora lo que tenemos que hacer es mandarlo a procesar y listo bien amigos yo creo que hasta aquí era algo que yo no sabía cómo hacer un efecto de lluvia en filmora y aquí lo tenemos ya una lluvia muy fuerte en el campo aunque hay rayos del sol aquí está peleando el diablo con la diabla como se decía en nuestra niñez pero está lloviendo en filmora bien amigos ya ven el efecto de lluvia va en largo espero que les sirva espero que creen su efecto de lluvia y lo suban si por un caso no tienen los sonidos de lluvia entren a mi canal suscríbanse denle like activen la campanita porque aquí ustedes pueden descargar el video yo tengo videos de lluvia también hay lluvia con sonido musical relajante que ustedes pueden bajarlos para crear sus propios videos bájenlo desde mi canal separen aquí en filmora ustedes pueden separar el sonido y el video audio y video lo separan eliminan el video y se quedan con lo que es el sonido ok más fácil que esto no sé bien amigos hasta aquí ahora solo nos queda mandarlo a procesar y ya tenemos nuestro video de media hora de sonido y efectos de lluvia ok muy fácil pues nada aquí directamente ya no hay nada más que hacer mandamos a exportar y aquí nosotros vemos cuánto nos dura vamos a la configuración no le vamos a poner la mejor mejor que sino simplemente le ponemos bueno y no le vamos a dar 1080 porque es demasiado vamos a darle 720 por 480 le damos a aceptar y el archivo solamente nos pesaría 410 megabytes porque si le ponemos en 1080 900 1920 por 1080 pues ya saben que será casi 2 gigas y medio en media hora de sonido de lluvia ok le damos a exportar y bien amigos ahí tenemos que esperar ya que filmora termine de procesar el video ya lo está procesando y así ya hemos terminado nosotros nuestro video de lluvia ok bien amigos hasta aquí el tutorial espero que les sirva ya ven suscribanse regalenme un like y estaré subiendo más videos para su comodidad muy fácil como este cada vez estoy descubriendo más cosas y entonces espero que ustedes también colaboren con un like compártanlo que aquí hacemos lo mejor para que el diseño se haga más creativo más dinámico y más fácil ok bien amigos les dejo y les invito a que sigan esperando que seguiremos subiendo más videos muy pero muy fáciles para que ustedes puedan ser los mejores diseñadores ok bien amigos hasta la próxima chau